El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toma acciones para salvar de manos de empresarios gringos de la empresa Calica y Vulcan miles de hectáreas de terrenos que están siendo saqueados por los empresarios extranjeros. La empresa Vulcan y Calica, con sede en Estados Unidos, estuvieron haciendo un jugoso negocio durante muchos años en el sureste de México. Millones de toneladas de piedra, arena y grava eran extraídos del subsuelo para enviarlos a Estados Unidos y venderlos a precios elevados, dejándoles así millones de dólares de ganancia. Estos empresarios sin duda alguna estaban sobreexplotando el sureste de México con estas actividades. Ante estas acciones, el presidente de México tomó cartas en el asunto y mandó a suspender inmediatamente todos los trabajos que se realizan en la zona donde explotan el material petrio. Esto ocasionó un descontento con los empresarios estadounidenses y trataron de burlarse del gobierno mexicano, pero las cosas se complicaron y los empresarios gringos están buscando ayuda internacional para solucionar el problema en que se han metido. El gobierno de México les ha puesto un alto a sus actividades y les dio una solución, pero los empresarios no quieren abandonar la zona, ya que saben que millones de dólares de ganancias obtienen con la venta de material petrio en los Estados Unidos. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de la empresa Minera Calica, una filial de la compañía estadounidense Vulcan, con quien tiene una disputa legal para que dejen de extraer minerales para la construcción en una ubicación cercana a la ruta del tren en Cozumel, Quintana Roo. El presidente de México advirtió a Calica que si no acepta la oferta del gobierno de México para comprar todos sus terrenos, que abarcan 2.400 hectáreas. Su administración tomará una decisión legal al respecto y prácticamente perderán todo. Además, el presidente señaló que su gobierno está interesado en comprar esos terrenos con la finalidad de construir un centro de diversión en la zona afectada, mientras que otra parte de los terrenos será destinada como área de reserva natural protegida. Sin embargo, el presidente de México lamentó que a pesar que esta empresa suele manifestarse a favor de conservar el medio ambiente, no ha aceptado la propuesta. Quieren seguir explotando la zona. Y por último, el presidente de México hizo un llamado a los ambientalistas de la región, quienes se han opuesto a las obras del Tren Maya, para que lo ayuden a rescatar los terrenos de Calica y Vulcan en Cozumel, ya que prácticamente están devastando todo. Los buques de carga están paralizados, ya que actualmente los trabajos están suspendidos hasta llegar a un acuerdo con el gobierno de México. Los empresarios gringos están siendo todo lo imposible para frenar esta suspensión, que pone el gobierno de México a la explotación de materiales petreos en la zona. El presidente de México va con todo, para que este tipo de saqueo se acabe en México, ya que por muchos años la nación fue saqueada, donde los extranjeros se llevaban toda la riqueza. Pero esto, hoy, llegó a su fin. En pleno corazón del paraíso natural y arqueológico de la Riviera Maya, la empresa Calica, hoy Sactun, explotó por 36 años y devastó 1.200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares, para extraer roca caliza y exportarla a Estados Unidos, provocando un desastre ambiental que destruyó la selva y contaminó agua y suelo en la región. Desde el aire se puede apreciar la dimensión del daño causado. Debajo del agua extrajeron roca, la cual trituraban para exportar piedra, arena y grava por barco. Esa agua provenía de los cenotes destruidos, del desvío de ríos subterráneos y la retención ilegal de agua que alteró las corrientes, lo que trastocó todo el ecosistema. La actividad minera acabó con la diversidad del lugar, afectando 942 especies, 529 de fauna y 413 de flora natural, incluidas especies en peligro de extinción. Por varias décadas, la empresa Sactun realizó voladuras para romper el suelo cárstico hasta 11 metros por debajo del nivel freático. El uso continuo de explosivos contaminó el agua con nitratos y otras sustancias que se filtraron al manto freático más allá de los predios de la empresa. Otra actividad ilegal de la empresa fue la retención del agua subterránea en 4.24 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de metros cúbicos, cuando la concesión a la empresa fue por apenas 1.7 millones de metros cúbicos, es decir que utilizó 20 veces más el volumen que tenía autorizado. Esto provocó el colapso de cavernas, así como hundimientos en la zona, incluida la carretera 307. De esta manera, la empresa Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Vulcan, explotó roca caliza desde 1986, violando las normas ambientales y los permisos otorgados por las autoridades. No ha realizado obras de remediación ambiental en la zona, a pesar de los evidentes daños provocados a la naturaleza. Durante tres décadas, la empresa Calica exportó cada semana 3.500 toneladas de roca caliza por barco, la mayor parte hacia Estados Unidos, algo así como 5.460.000 toneladas de piedra. Por su alcance, su dimensión y porque el daño es irreversible, la mina de Calica representa el mayor desastre ecológico causado por una empresa en la península de Yucatán y, sobre todo, en la Riviera Maya. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profeba determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor al autorizado, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Vulcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano, con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todas y todos, el Gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado, no más devastación ni saqueos. Así está. ¿Cómo está la situación? Hay una denuncia internacional. Ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares. Nosotros lo que estamos planteando es lo opuesto, que se destruyó el territorio, toda esa zona y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de 2.000 hectáreas más concesionadas y es selva. No es posible permitir que sigan explotando. Les estamos enviando o ya les enviamos una propuesta para buscar un acuerdo. Lo que pasa es que creo que están mal asesorados. Qué bueno que se trata este tema, porque seguramente ellos van a escuchar lo que estoy expresando. Les estamos proponiendo ya lo hice por escrito hicimos un avalú de todo el terreno. Estamos proponiendo pagarles, comprarles todo el terreno. El avalú habla de seis u ocho mil millones de pesos. Las más de 2.000 hectáreas. y les estamos planteando de que eh solo se utilizaría se buscaría la forma de poner un centro de diversión de recreación eh en la zona ya afectada y el resto lo declararíamos reserva natural protegida cerca de 2.000 hectáreas. Ellos siempre hablan de que les preocupa mucho lo del cambio climático que más apoyo para conservar el medio ambiente que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo. Sin embargo no ha habido respuesta. Seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco. Yo les aconsejo que no apuesten a eso. Porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión legal completamente legal entonces eh ojalá y ayuden y haya una respuesta respuesta hago también un llamado a los ambientalistas donde estaban los ambientalistas que este siempre surgen como hongos después de la lluvia cuando se trata de programas para el beneficio del pueblo no donde están como es que se permitió todo esto y no había campaña con lo del tren maya que dicho sea de paso se cuidó para no destruir el territorio y lo que vamos a incorporar de zonas de reservas naturales protegidas es muchísimo más que lo que va a significar eh el paso del tren por las vías porque estamos eh declarando muchísimas zonas eh naturales como reservas manglares y miles de hectáreas en Quintana Roo que estamos eh rescatando nada más para que tengan una idea en general dieciséis mil hectáreas de fonatur en estados turísticos ya se convirtieron en reservas naturales protegidas dieciséis mil hectáreas eh hemos estado hablando de que vamos a hacer el segundo gobierno de la república con más eh áreas naturales protegidas declaradas después del gobierno general cárdenas pero no porque ya hemos tomado otras decisiones y vamos a hacer el primer lugar en declaración de áreas naturales protegidas primer lugar gobierno nuestro y en el caso de Quintana Roo pues este eh si miles de hectáreas de reservas eh naturales y playas públicas porque eh todos esos terrenos de fonatur eh tienen playas la mayoría y si se hubiesen destinado para el turismo si se venden para construir hoteles se privatizan las playas por eso se tomó la decisión de mantener las reservas y que sean playas públicas para el disfrute de todo el pueblo eso es básicamente son son hay así que te te Gracias por ver el video.